Muy buenas tardes, bienvenidos a Repare y Recicla. En este video vamos a desarmar el motor de lo que es una caminadora. Este motor es de 180 volt. Acá tenemos todo lo que es los datos del mismo. 4000 RPM y 5.2 amperes. En principio lo que vamos a hacer es retirar... el tornillo de la paleta de ventilación. Luego de esto con una llave T o un tubo 10, lo que vamos a hacer también... es retirar los tornillos traseros. Lo que queremos hacer es medir cada una de sus bobinas. Y si estas bobinas están en corto, hacia la masa. Y si se encuentran todas iguales o tienen alguna falla. Los desarmamos. Acá tenemos los carbones. Y acá tenemos el núcleo. En principio tenemos dos imanes muy grandes... que son los que generan... en la parte... del campo magnético exterior. Aquí tenemos el bobinado. Como pueden ver... el bobinado está recalentado. Nosotros lo que queremos hacer ahora... es verificar... cada una de sus bobinas. que no tengan ningún corto... si es posible. Vamos a utilizar un tester digital... en continuidad. De a uno vamos a ir midiendo... hacia la masa... cada uno de los terminales. Siempre podemos hacer una línea. Si quieren marcarlo en algún lado. Solo voy a marcar acá. Y vamos a ir puenteando cada uno... de los terminales... hasta... poder encontrar... si es que hay alguno... que esté... hacia tierra. Por ahora no hay ninguno. Se usará... revisé esta placa... y estaba... completamente en condición. Para... poder revisar cada una de las bobinas... nosotros lo que tenemos que hacer... es colocar... el núcleo... hacia el frente... y de una posición hacia otra... vamos midiendo... este contrar... nuestra... bobina, ¿no? 4.6... 4.6... tenemos... y vemos que... en teoría... cada una de las bobinas... se están uniendo... que no es lo normal... en este caso... el problema que tenemos... es que como están quemados... los bobinados... no genera... una falla... en el sistema... en el sistema... otro problema que podemos llegar a tener... también... siempre y cuando esté el bobinado... en buenas condiciones... es que los carbones... estén... malos... no estén llegando... a ser un buen contacto... en la ubicación que tienen que tener... por ende... lo que tendríamos que hacer... es corregir... el tema de resortes... para que el carbón... vuele... hacia afuera... con mucha más potencia... eso lo vamos a solucionar ahora también... en el caso de que las bobinas... estén quemadas... tendríamos que cambiarlas... acuérdense que... 4.6 ohm... es lo que tiene... este bobinado... si nosotros vamos midiendo también... nos va a dar... 1.5... en cada una... de las uniones... y así sucesivamente va a ir subiendo... creemos que realmente... la falla normal... de estos... equipos... y de estas máquinas... es porque... uno lo usa... para correr... y en teoría... no son máquinas... para correr... sino que son máquinas... para... hacer caminata... nada más... y claro... nosotros lo ponemos... en más potencia... a 180 volt... que es el máximo... y... se esfuerza muchísimo... en amperajes... cuando... nosotros... empezamos a esforzar... y ponemos peso... en el mismo... bueno... ya sabiendo... que puede ser la falla... la bobina... puede ser la falla... también los carbones... en el caso de poder bobinar... vamos a solucionar... el tema del motor... y si no... reparando los carbones... nada más... también lo podemos solucionar... bueno... espero que les haya gustado... este video... acuérdense de suscribirse... darle me gusta... y nos vemos... en el próximo video... de Repare Reciclo...